No nos enseñaré a hablar de la cual no me encuentro, no es lo que viene, sino que viene y lo que viene tendrá, eso se debe de la vida. O es no solo simplemente un renglónio que ya fuera de los muros, pero en cada uno de una sociedad cosmista, no nos dejemos acompañar por esta publicidad, no nos dejemos arrazar sino que adentremos en nosotros y de uno fruto de la conversación como preguntaba el Señor y llamábamos el fruto de nuestro no solamente la vida de Dios sino también que pregues a los compañeros de trabajo que se pueda completar el discípulo de Cristo que viene el discípulo de la gloria 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 nos acuerda que nosotros caminamos a la gloria de su Cristo y pasamos a decir que el normas el mismo abrigo de la gloria y sentiendo la gloria de la gloria de la gloria entonces dentro de la pandemia y cada reunión no decían no dormidos sino que vamos a tener una hermosa semana esta semana ellos nos llaman para la conversación y la semana nos ponemos una palabra la conversación y también la conversación porque la conversación es una conversación de Dios así como preparamos nuestra casa la que amamos la abrazonamos todo esto debe ser el rebreo de los negros de los negros si recordamos si nos ponemos en la vida el rebreo de los negros de los negros son sus una palabra que simplemente es la apariencia y como decía el profeta no podemos vivir de los negros entonces